Hoy día tuvimos una reunión con el municipio de Girón en el cual llegamos a varios acuerdos, principalmente en lo que es la vialidad en este importante cantón. Una de ellas es el 20% que nosotros tenemos que entregar como prefectura de la SUAI de aporte de la ordenanza de la tasa solidaria, con la cual vamos a realizar mantenimiento vial en aproximadamente unos 15 kilómetros de mantenimiento en las zonas periféricas del cantón Girón. Para lo cual hemos coordinado con el municipio de Girón y nosotros hasta realizar la transferencia ellos ya realizarán los documentos precontractuales y los datos contractuales para realizar el mantenimiento. Además de eso hablamos sobre el mejoramiento vial de las calles de la Asunción en donde técnicos del municipio de Girón van a aportar con la topografía y un presupuesto para realizar próximamente un convenio en la municipalidad de Girón nos ha comentado que tiene 100 mil dólares para aportar con esta obra. Que nosotros como gobierno provincial de la SUAI ya iniciamos los trabajos, ya tenemos hecho una inversión aproximadamente de 300 mil dólares y ellos nos coordinarán y nos ayudarán para terminar y culminar con los 100 mil dólares para el tendido de carpeta asfáltica. Además de eso estamos coordinando para hacer el mantenimiento en el acceso a la laguna del Curiquingue. Hemos trabajado con la Dirección de Obras Públicas del municipio de Girón donde ellos iniciarán los trabajos de ensanchamiento de esta importante vía porque es un parador turístico muy importante, natural en el Cantón Girón y realizaremos nosotros también el mantenimiento vial. Tenemos un convenio firmado pero necesitamos que ellos ingresen con la maquinaria para realizar el ensanchamiento y nosotros haremos el mantenimiento a nivel del arte luego de que ellos ya tengan un tramo ya ejecutado. Aparte de eso hablamos también porque tenemos un convenio con el municipio y con nuestra empresa asfaltar de carpeta asfáltica en aproximadamente 1.8 kilómetros en el centro cantonal de Girón. Para ello el municipio de Girón se comprometió en realizar el tendido de la estructura de la base y del mejoramiento en el sector para nosotros culminar con la imprimación y el tendido de la carpeta asfáltica. Hemos coordinado con la Dirección de Obras Públicas también tienen que realizar algunos arreglos puesto que las densidades no estaban todavía dando el valor que la norma indica. Ellos se comprometieron en estos días realizar esos mismos arreglos para nosotros proceder al tendido de carpeta asfáltica como dicta el convenio que firmamos anteriormente con el municipio de Girón. Estos fueron los acuerdos y la reunión que mantuvimos con el municipio y que hemos llegado a un buen término como es la cuestión de nosotros trabajar por el mejoramiento y el mantenimiento vial en el azote.